La mayoría oficialista impidió la elección del líder opositor armenio Nikol Pashinyan como nuevo primer ministro de este país, que es escenario de una profunda crisis política desde hace más de dos semanas. Pashinyan, un periodista convertido en líder de las mayores protestas antigubernamentales en la historia de Armenia, obtuvo el respaldo de 45 diputados, una cifra insuficiente ya que la mayoría parlamentaria se sitúa en 53 escaños. Pashinyan recibió el apoyo de todos los partidos opositores con representación parlamentaria que se han ido sumando al movimiento de protestas según iba ganando apoyo tanto entre la población como entre la influyente diáspora Armenia. Sin embargo, para ser elegido primer ministro necesitaba el apoyo de al menos seis diputados del gobernante Partido Republicano, al que el político y sus partidarios han criticado por su monopolio del poder y la rampante corrupción. A pesar de esto, los diputados del Partido Oficialista mantuvieron la disciplina de voto y con la excepción de uno, los otros 55 votaron contra el opositor al que acusan de utilizar un lenguaje populista y de negarse a negociar con las autoridades. Telefónica